Hey, what's up, soy de Aquinas y bienvenidísimos como no una vez más en mi canal en Paladins Hoy os traigo algo muy, muy interesante, uno contra uno Que por fin he descubierto como se juega el uno contra uno, sí Estamos aquí con Asprodi, también conocido como Javi Javi Krak, Javi Máquina, Javi... Javi es bestia Y bueno, eh... También conocido como Supercamper, que joder ¡Ay! ¿Cómo te escondes, eh, Camperillo? Hola ¡Madre mía, no lo ha matado, no me lo creo! Ahí, para tu casa No sé ni yo cómo me he escapado de esa, tío Tenía nada de mí y me ha pillado por la espalda ¿Eh? Es que, tío, me pillaba Androxys, o sea, ¿qué te creías? Pero tú, tío, vas a ti a las personas principales que están super OP Uy, que me lo ha trabado, loco ¿Qué pasa, crack? Que querías flanquear un flanco Querías flanquear un flanco, chaval Es que eso... ¿Cuándo se ha visto eso? ¿Cuándo se ha visto eso, crack? Bueno, yo creo que me pilla el punto ya A no ser que el texto lo saquísimo Vale, ya está mío ¡Madre mía! ¡No! Es que, tío, la cosa es que te hacierto todas las balas Y una vez que te hacierten todas las balas es que ya no puedes hacer nada Es que, a ver, yo soy bueno con Androxys, tío Es que tú acabas de empezar en el juego O sea, también en parte estoy abusando un poco del noob Pero bueno Aprovecha el bug, ¿no? Como decía Wee Relax Esa granada, todo random, ¿qué más he echado ahí? ¿Hola? ¿Intercambio de posiciones? ¿Qué pasa, crack? Sí, porque he usado el... el... el reversal Eh... Ponte tu Androxys y me pongo a Víctor Ah, bueno Pues ponte todo el personaje que mejor uses Y yo usa Víctor ¡Madre mía, qué bueno ese reversal! ¡Qué bueno! Tirule, tirule, tirule O sea, es que tengo una habilidad Que la uso y devuelvo todos tus ataques O sea, como que la uso La cargo en un proyectil Y si te devuelvo el proyectil Te devuelvo el daño que me has hecho tú Así que justo estaba reventado Y a esa distancia Androxys no puede hacer mucha cosa Porque Androxys es de cercanía Tenlo en mente Tu personaje es de lejos y el mío es de cerca O sea, puedes mantener distancia sin matarme rápido Y... Pues bueno Que... Pues no puede hacer nada Tu sol reversal y te la devuelvo También es verdad que tienes tu ulti, eh Y sé que la tienes desbloqueada ya Eh, una cosa ¿Para qué te compras derruidor? Si yo no tengo escudos ¿Sabes lo que son los objetos, no? Los objetos, sabes lo que son Pues... ¿Por qué te compras derruidor? ¿De ruidor te has comprado? ¿Qué liada esta, crack? ¿Qué liada? ¿Te creías que estaba en el punto? Me muevo un poquito para el lado ¿Eh? ¿Qué has dicho? Derruidor Mira, los objetos Cuando mueres Le das al lado Tienes como unos objetos Para comprar A ver, es que tío Yo te veo por aquí O sea, en plan Te veo por donde vas a ir, eh Si veo que no apareces En mucho tiempo Sé que estás por ahí Pero claro A ver Más o menos En un uno contra uno Trata de saber Dónde está el enemigo En todo momento Porque es como Un uno contra uno De Black Ops Eh, tu ulti ahí La ultima es mierda Hola Hola La ultima es mierda De tu vida Que campero Que campero Tío Que campero Madre mía Este reversal Que bueno Este lo ha liado Buff crack Que me ha reventado Loco Ja Bueno Rato de 8 8-0 Sí, evidentísimamente Mira, dale al lado Dale al lado Ahí tienes los objetos Que has comprado Te has comprado De ruidor Lo que hace Es que hace más daño Los escudos Pero Es que aquí no hay escudos Yo no tengo escudo Luego nos hacemos Kinesa Contra Kinesa Ay, te he metido un puño Ja, ja, ja No, que no me lo creo No me lo creo Ja, eres malo Ja, ja, ja 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 Otro consejito Eh Te puedes comprar Ancora Y así Que te haga yo Menos daño Con mis disparos Diego Tiene sentido No En verdad, sí ¿Qué ha pasado, crack? Estabas tú campeando Tío ¿Qué le pasa a tu micro? O sea Me has jodido el vídeo Macho Eh, un poco Pero da igual No, no, no No, no, no No me trajo la UCI No Te mato con un puño ¡Ay! Te mato con el puño No, tío No, tío Qué poquito Me ha faltado Wow, madre mía 10-1 Luego echamos una Quinesa contra Quinesa La voy a grabar también Si queréis verla En el canal No olvidéis Darle like Y suscribirse Y comentar Si queréis ver la partida Uno contra uno Quinesa Que es el francotirador Del juego Y echamos esa partida Que tanto ansiamos Y si alguien quiere echar Uno contra uno Conmigo Pues, eh Hostia No, no estaría mal ¿No? Ah, sí Para y se hace mucho más divertido O sea, yo no sabía de verdad Que se podía hacer uno contra uno O sea, que hemos estado aquí ¿El qué? ¿El qué? Que vaya al medio Para Vale La granada sí me hace daño Hace Mira Para, para Si es que aún así te mato Si es que aún así te mato, tío Es que eres malo A ver Sí El que Ah, eso Te devuelve el daño, tío O sea Cuando yo tengo ese activo No te recomiendo para nada Que Que me dispares ¿Por qué? Porque te voy a absorber el daño Que me estás haciendo Y devolvértelo Y hacerte a ti daño A ver A jugada destacada No está muy roto Solo tienes que apuntar muy bien Y usar bien las habilidades Y ahí te veo Y claro Pues he dicho Pues va a venir por al lado Porque no la he visto venir por aquí Y he dicho Va a venir por al lado Tengo Ta, ta, ta Pam, pam Pam, pam, pam Para tocarse Bueno chicos Esto ha sido todo Un uno contra uno Bastante bueno Contra Javi Supongo que mejorará con el tiempo Y podremos ver ese duelo Contra Kinesa Que tanto ansiamos Si ponéis en los comentarios Que os ha gustado el vídeo Bueno También decir que estaba ausente Todo este tiempo Porque No me grababa bien la play No me funcionaba bien Prácticamente todo Así que bueno Espero que os guste Chao, chao No me grababa bien la play No me grababa bien la play